Terco, Cercas Eléctricas y Bombeo Solar, PEL y Sociedad Uruguaya de Pastoreo Racional lo invitan a la conferencia presencial y virtual en Expo Prado 2022. Pastoreo Racional, presente y futuro. Hablan, empresarios ganaderos referentes, ingeniero agrónomo Juan Miguel Strauman, Las Acacias, Durazno, ingeniero agrónomo Fernando San Cristóbal, doctor Agustín Sanguinetti, ganadera barracas Tacuarembó, preguntas y mesa redonda. Segunda parte, Escuela de Pastoreo Racional, desde Estados Unidos, ingeniero agrónomo Juan Pablo Alves, Sociedad Uruguaya de Pastoreo Racional. Lunes 12 de septiembre, hora 18.30, en el Salón Multiespacio de Expo Prado. Online, en directo por www.terco.com.uy, en YouTube Terco Uruguay e Instagram. Conducción y moderación, ingeniero agrónomo Esteban Carriquiri, ingeniero agrónomo Adrián Bálsamo. Se requiere inscripción previa en www.terco.com.uy. Actividad sin costo, organiza, terco, cercas eléctricas y bombeo solar. PEL, Sociedad Uruguaya de Pastoreo Racional. Apoyan, Blasina y Asociados. Foro Rural, todoelcampo.com.uy, Rural 610, la radio del país. Lunes 12 de septiembre, hora 18.30, en Expo Prado 2022. Terco, cercas eléctricas y bombeo solar. PEL y Sociedad Uruguaya de Pastoreo Racional. Lo invitan a la conferencia presencial y virtual en Expo Prado 2022. Pastoreo Racional, presente y futuro. Hablan, empresarios, ganaderos, referentes. Ingeniero agrónomo, Juan Miguel Strauman. Las Acacias, Durazno. Ingeniero agrónomo, Fer... Hola, hola, hola. Bueno, estamos prontos para empezar la sexta jornada. Pastoreo Racional, presente y futuro, en este caso es el tema de la jornada. Le pedimos disculpas por la demora, problemas técnicos que nos entregaron en el salón un poco tarde, pero ya está solucionado. Así que a todos los que estaban haciendo el aguante acá en el salón y en YouTube, que me han dicho que había muchos, bueno, bienvenidos a esta jornada. Solamente quiero agradecer dos o tres cositas. Esta convocatoria tan importante que tiene esta charla Prado se debe, en cierto modo, y voy a agradecer a todos los productores anteriores que generaron la expectativa que hay muchos presentes por acá, o sea, a ellos un reconocimiento. Por supuesto voy a agradecer a los productores de esta edición, que van a disertar en esta edición, Juan Miguel Strauman, Agustín Sanguinetti, Fernando San Cristóbal de Ganadera Barracas, y al principal de Ganadera Barracas, Julio Blanco, que nos... se puso muy de acuerdo con que ellos expusieran esta disertación. La verdad que les tiramos un fardo de arena gruesa a ellos, porque el trabajo mayor, una cosa es hacerlo en el campo y otra cosa es transmitir, que es la idea de esta charla. Vamos a agradecer también la tercera presentación desde Estados Unidos, Juan Pablo Alves, por la Sociedad Uruguaya de Pastoreo Racional, va a ser una muy interesante presentación de la Escuela de Pastoreo Racional. Vamos a agradecer también a nuestro conductor, moderador de esta jornada, el ingeniero Esteban Carriquiri, que ya nos acompañó en las 5 ediciones anteriores, que la verdad que se ha puesto el tema al hombro a nivel institucional y a nivel particular de productor, lo cual genera mucha confianza y credibilidad, es un reconocimiento especial para Esteban. Y el otro moderador es un colega joven, agrónomo, Adrián Bálsamo, que está haciendo sus armas en esta temática tan interesante. Así que bueno, lo dejo con ellos, otro agradecimiento general a SUPRA por apoyarnos mutuamente, digamos. Así que bueno, lo importante es la disertación y lo que van a decir los moderadores. Bueno, gracias Álvaro. Felicitaciones por este sexto encuentro consecutivo. La verdad que ya es un clásico de las jornadas de estar con el Prado. Muchas gracias a todos los asistentes. La verdad que no creíamos que iba a venir tanta gente, honestamente, y claramente el tema llama y los expositores que tenemos hoy de lujo también. Así que sin más, voy a agradecer a Adrián Bálsamo, quien me va a acompañar ahora en toda la parte de esta tecnológica de las preguntas y todo eso y la moderación. Además, Adrián es el técnico referente hoy en la Sociedad Uruguaya de Pastoreo Racional. Está siendo un poco el que coordina técnicamente esta institución nueva que acompaña a estar con estas jornadas y que realmente tenemos mucha expectativa. Así que bueno, Juan Miguel, adelante. Hoy tenemos... Hay una cosa interesante que es cómo todos los años tenemos que renovar el interés. Es decir, y en eso Álvaro, que es un gran la organización de esto, porque ustedes no se imaginan las horas que dedica Álvaro. Hace meses que ya tiene todo organizado a nivel de detalle. Hoy le falló un poco el tema del timing del horario, pero tiene todo organizado hace meses. Es un detallista en que todo salga perfecto. Y todos los años queremos que haya cosas... Bueno, captar el interés y tener cosas nuevas. Este año dijimos, bueno, tenemos que... Siempre se ve el pastoreo racional y hay muchas experiencias de pastoreo racional en pequeñas empresas, en pequeños emprendimientos, donde es muy fácil llevarlo a cabo. Y dijimos, está bueno traer dos empresas comerciales, una mediana y otra grande, que apostaron a esto ya hace algunos años. O sea, ya tienen un recorrido y nos van a contar la experiencia. Un agradecimiento especial por la generosidad de lo que nos van a contar, que para todos los que nos interesa el tema este es de suma valor. Así que, bueno, gracias y adelante. Hola. Hola, hola. Bueno. Me tocó a mí primero y agradeciéndole a Álvaro, la organización, a Terco, a PEL, a SUPRA, una institución que formamos parte desde el día uno, desde un grupito de WhatsApp. Bueno, a Blasina y Asociados, Radio Rural, Foro Rural y todo el campo, por esta invitación. Primero que nada, veo una cantidad de gente conocida del barrio, sobre todo, que me pone muy contento, porque yo pensé por años que hacía las cosas muy en silencio. Y si bien arranqué muy en silencio y dándome contra todo lo que encontré, sin apoyo ninguno, veo que, bueno, por lo menos este camino recorrido ha generado algo. Y yo no vengo a develar ninguna verdad absoluta, vengo a contarles lo que hice desde el 2013 a la fecha prácticamente. trabajar, averiguar, estudiar, aprender, equivocarme mucho. Por eso lo de referente, yo no creo ser referente, yo soy un simple productor, un agrónomo joven que un día recibió un bien de producción y tenía que hacerlo dar. Y la verdad es que la vida a mí en este último tiempo me ha hecho enormes regalos. Y uno es el que hoy es el cumpleaños de mi mamá y en memoria de ella le voy a dedicar esta presentación, porque en verdad fue con ella que yo empecé a hablar del pastoreo, fue con ella que yo empecé a hablar de Boazén, fue con ella que yo empecé a dividir. Y entonces, en el año 2005, cuando empezamos con las primeras divisiones, a Piola, pasando mucho trabajo con carreteles, con electrificadores, veíamos que habían unas ventajas muy importantes en cuanto al manejo del campo. Cuando eso manejábamos una empresa bastante más grande de lo que a mí me tocó manejar ahora, que se llamaba Cuchilla del Comercio, la empresa familiar. Y en el año 2013, fue que, fruto de una disolución societaria, empecé a trabajar como Juan Miguel Strauman solo. Y ahí se me presentaron una cantidad de inquietudes. Cómo yo hacía para pasar de aquella estancia grande que absorbía una cantidad de errores gracias a la escala. Empezar a afinar cada uno de los indicadores, cada una de las hectáreas sobre las que trabajábamos, para poder obtener el máximo y poder pagar las cuentas. Porque yo trabajo para pagar las cuentas y para darme gustos y lo que hacemos todos, poder vivir. Los que me conocen saben de mi amor a la oveja, a una raza en particular, aunque me gustan todas, porque me gusta la oveja. Y en el 2013, cuando yo empiezo por las mías, en una visita al Ciedag en el sur, hay una frase que para mí es gloriosa de gallinal, que dice que si tienes campo chico, hazlo crecer, y si tienes campo grande, crece tú para merecerlo. Evidentemente la vida consideró que yo no merecía un campo grande, me dio un campo chico sobre el cual empezar a trabajar. Y ahí fue que tuve que empezar a meterle. Era un camino, créanme que en ese momento yo sabía que el pastoreo y la cosecha de forraje era lo que me iba a cambiar la vida, pero no sabía bien cómo hacerlo, porque era una época donde funcionaba hacer una hectárea de verdeo, funcionaba la tecnología de insumos, que un día le escuché a Carriquiri hablar de eso y me pareció alucinante. Pero yo no podía seguir en esa lógica, porque era plata y plata y plata y plata y plata y plata, cosechar una o dos veces, o muy pocas veces al año, y eso era algo que precisaba una espalda enorme y yo no me podía dar al lujo. Entonces me puse a pensar cosecha de forraje y pastoreo. Entonces, buscando definiciones, como decía mi mamá, Juan Miguel siempre al origen, vamos a arrancar del origen y de ahí para adelante. Entonces, como definición de pastoreo, en aquel momento encontré que es la acción o actividad consistente en el cuidado y la alimentación del ganado en pastizales. ¿Es una definición? Sí. No convencía todas las características que yo quería. Entonces, encontré esta otra, que era un conjunto de acciones y procedimientos inherente a guiar, ofrecer protección, cuidar las pasturas, trabajar y usufructuar sus beneficios. Ahí ya estaba un poco más tranquilo con esa definición de pastoreo y empecé a estudiar los tipos de pastoreo que habían. Entonces, pasamos del pastoreo continuo, que no lo inventó nadie, es el pastoreo de toda la vida, donde el planeta entero es un potrero. El pastoreo alterno, que empezó con los alambrados y las cercas, de un lado y del otro. El rotativo, que desarrollan los alemanes, grandes desarrolladores de tecnología de pastoreo, que después se difundió al mundo y, bueno, se calcula que es un poco de ahí que Boazén saca las enseñanzas para adelante. Y después el pastoreo racional. Y no le puse Boazén porque, en definitiva, era una modalidad de pastoreo, que son aquellos métodos de pastoreo y de rotación de potreros que buscan hacer más eficiente el manejo de las pasturas, llevar al mínimo la dependencia de insumos y se basan las cuatro leyes universales que fueron postuladas por André Boazén. Cuando yo leo esto, empiezo a entender que había otra cantidad de corrientes filosóficas respecto a todo este tipo de pastoreos y empecé a escuchar que había una cosa que se llamaba la gestión holística del pastoreo, donde el todo es más que la suma de las partes. Adrián, en un curso que tuvimos el otro día, me hablaba del entero. A mí me gusta más el todo porque, en definitiva, es todo nosotros insertos en todo el mundo y el mundo donde nosotros nos movemos. ¿Está? Entonces, esa corriente la desarrolló Savory. Los que yo elegí para nombrar acá son nombres que todos los días estamos escuchando, los que nos movemos en esto y un poco para aclarar conceptos y que no sean palabras solamente de moda. Desarrolló Savory, son bajas cargas totales, altas cargas instantáneas, corriendo piola tres veces por día, donde lo que se busca es que todo funcione como una sola unidad. ¿Está? Los recursos del ambiente y los recursos sociales. Después también escuchamos una vez los POAD, los pastoreos de ultra alta densidad. Ya eso yo empecé a escuchar. Eso digo, bueno, no llegué al primero y ya estoy en la ultra alta densidad. Estoy lejísimo. Pero empecé a ver que también basado de Savory y también basado de Wassen, John Sietzmann, que también por este, por pensar, pero que ahora no me sé el nombre, Pablo Echeverry siempre está nombrando y bueno, siempre lo tiene como muy referente. Ya era un tipo de... Hola. Hola, hola. Ya era un tipo de pastoreo, también de muy baja carga total, pero con avances frontales cada tres horas, algo que yo no iba a desarrollar, pero que se basaba en la recuperación de los suelos, el masajeo, la incorporación de materia orgánica por bosteo, algo mucho más exigente que hasta el propio tambo en el que tuve suerte de participar alguna vez. Y bueno, y eso, hoy este sistema es promovido por una corriente denominada ganadería regenerativa, que viene de los españoles. Pero ¿por qué lo pongo ganadería regenerativa? Para que también ubiquemos, porque hoy también se habla de la ganadería regenerativa, por dónde va el concepto. No es todo que sea todo ganadería regenerativa, ni es todo seguir palabras que se pongan de moda. Y después, la parte más hippie de todo esto es el PRI, que es el pastoreo rotacional intensivo desarrollado por Clockery Cup y CLAP, y difundido por Banoni, que es un argentino, un fenómeno, libros que vale absolutamente la pena leer, porque nos enseñan una cantidad, sobre todo aterrizados para la cuenca pratense por parte de Banoni. Pero bueno, ahí no se ara, no se matan insectos, no se usan agroquímicos, es algo un poco más, convivamos todo con todo, y está muy bien, es una forma también. Entonces, yo veía que todo se terminaba relacionando a Boazén, y a Boazén, y por uno hablaba en Sudáfrica de Boazén, en Europa de Boazén, los alemanes de Boazén, en Uruguay de Boazén. Entonces, para los que nunca le vieron la cara, ese es André Boazén, un bioquímico francés, que fue un meritorio soldado de la Segunda Guerra Mundial. Tenía un campo que se llamaba Le Talou, que en español es algo parecido al banco, que lo termina desarrollando después que vuelve herido de la guerra. ¿Y qué es lo que, cuando fui leyendo de él, algo que a mí me quedó más que en la mente, sino que más bien fue la definición que a mí me terminó de convencer, fue que lo más importante es armonizar las necesidades fisiológicas del suelo, fisiología del suelo, y los pastos, con las necesidades fisiológicas de los animales que las pastorean. Es prioridad calcular el número de potreros antes que cualquier otra cosa, y esto se basa sobre todo en los patrones climáticos de cada región, consideraciones con relación al suelo, las pasturas, los animales, y en el propósito de la empresa ganadera. Y ahí entró una frase que para mí fue más que importante, que fue la empresa ganadera. Si yo dije, si alguien en el mismo concepto me pone la fisiología del pasto, el ganado, el ser humano y la empresa, es por acá. Así que, entonces, continué con mis lecturas, y vi que Boazén, en sus leyes sobre las que todos hacen referencia, postula, la primera ley o ley del descanso. Sobre esto se basa todo lo que venga después, sobre estas cuatro leyes que promueve Boazén, y después pónganle el nombre marketing que quieran, pero sobre estas cuatro se basa. La ley del descanso es que para que un pasto pueda dar su máxima productividad, tiene que almacenar sus reservas en raíces para comenzar un rebrote vigoroso, y poder realizar su llamarada de crecimiento que le denomina. Para eso tiene que pasar el suficiente tiempo entre dos cortos sucesivos a diente. La segunda ley, la ley de ocupación, que es el tiempo que los animales permanecen en una parcela, será lo suficientemente corto para que no pastoreen dos veces la misma planta. O sea, tienen que entrar, es como quien pasa una máquina de cortar pasto. Entrar, comer y seguir. La ley de ayuda, no todos los animales tienen los mismos requerimientos, no todos los animales tienen las mismas necesidades, siempre tenemos que darle de comer primero lo mejor al que más lo precisa. Esa es en definitiva la ley de ayuda. La cuarta ley, ley del rendimiento máximo. Mucho de esto se desarrolla en base a predios en producción lechera, más que en producción de carne. Entonces, lo que sostenía Boasén era que la producción tenía que ser constante. Los ganaderos, todos los días queremos estar ganando X gramos por hectárea, X kilos por hectárea. Tenemos una producción que nos permite alguna oscilación, y lo que nos interesa es la diferencia en un determinado periodo. Pero es importante una constancia en lo que vamos logrando y en lo que vamos ganando. Y ahí, cuando hablamos de la ley del rendimiento máximo, en mi caso, tuve que empezar a mirar otra cosa. Quienes manejan corrales de engorde, lo que hablan siempre es de la lectura de comederos, y sobre eso basan todas sus eficiencias, sus fracasos y sus éxitos. Yo los baso mirando las bostas. Todos los días, todos los años, ahí tienen bostas que significan una bosta por estación. A mí lo que me interesa es que todo el año las bostas sean lo más parecidas posibles a lo ideal. Entonces, busco parcela por parcela, busco estación por estación. Esas bostas gomosas con un circulito en el medio, que no se momifiquen. Todo eso lleva recorrida, lleva tiempo, lleva ir viendo que la dieta que uno está generando es la adecuada para esto. Entonces, esta curva, que es la curva sigmoide de desarrollo biológico, es la que sustenta también de una forma muy sencilla todo lo que es crecimiento, sea de pasto, sea de peso, sea de... Entonces, si ustedes ven, en este 33%, cuando nosotros damos muy poquito tiempo de reposo, tenemos un porcentaje de pasto disponible de un 33%. Si le damos lo suficiente tiempo de espera, tenemos un máximo de 100% de pasto disponible para los animales. En definitiva, acá nos movemos cuando hablamos de pastoreo continuo. Y acá nos movemos cuando entramos a una parcela que está descansada, que está con sus plantas en su máxima expresión. Y lo increíble de todo esto, y es un número que a mí siempre me impresionó, que se lo escuché a Ducos, y se lo escuché también en una actividad del Plan Agropecuario en diciembre del año pasado, era el bajo porcentaje de las empresas ganaderas del Uruguay que cubrían los factores de producción. O sea, en definitiva, cuántas empresas podían pagar con su trabajo lo que gastaban y no tenían que poner plata. Y increíblemente, ese año era un 28%, después por una cuestión de precios subió un poco, después volvió a bajar, pero es increíble, me tomé el trabajo de ir mirando para atrás cómo siempre va bastante pegado a ese número, y esto no es científico, esto es una apreciación personal. Entonces, hablando de mi casa y de las acacias, para los que les encanta saber de los grupos de suelo, yo hoy estoy trabajando en las acacias 973 hectáreas, suelo 5, 4, 2, 12, 2, 11, un conead promedio de 90, arranqué con 8 potreros, hoy ya no tengo una cantidad exacta porque todo se va moviendo, todo va cambiando, arranqué haciendo esqueletos fijos y después empecé a pasar piola por todos lados, en algunos lados pongo alambre fijo, en otros no. Pero, si se acuerdan, yo les dije que todo este camino empezó en el 2013, ahí en el 2013, empezó antes, pero como tal, de lleno a este tipo de pastoreo, en el 2013, yo tenía una cantidad de campos arrendados que devolví, empecé a gastar esa plata dentro de mi casa, sea con agua, sea con alambre, sea mejorando algunas características propias del campo y las especies. En ese entonces, yo utilizaba un 79% del campo como campo natural y un 21% como verdeos. Verdeos eran raigrase sobre todo, avenas, pero sobre todo raigrase. Las leguminosas, eternamente con problema para que caminaran, habían especies, trebol blanco, trebol rojo, que no, 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 era impensable, duraban un rato y desaparecían. Entonces, para calmar a todos, vamos a hablar de kilos y plata de entrada. Después vemos cómo se hace. Y les voy a mostrar estos años, 16, 17, 17, 18, 18, 18, 19, 19, 20. ¿Por qué esos años? Porque creo que son los años donde logro despegar, hacer remontar el avión y empezar a sentir que esto sí me generaba un soporte. Porque tengan presente que yo cuando arranqué con esto, también para mí era un camino insospechado. Llegué a escuchar que me iba a enredar la pata con los alambres, que me iba a llenar de piquetes, que esto ya se había aprobado y no servía. En verdad, nadie me daba para adelante. Y cuando eso, tampoco había esto. Ni tampoco había WhatsApp, ni tampoco había quien pudiera darte una mano más que algún librito. Eso era lo que yo veía y lo que yo experimentaba, ¿no? Quiere decir, después me enteré que había cantidad de gente que lo hacía, pero bueno, yo no tenía acceso a... Entonces, yo pasé de... Ay, perdón. Yo pasé de 75,8, 76 kilos de carne vacuna por hectárea, 13,6 de carne ovina por hectárea, 9,6 de lana equivalente, en definitiva, 99 kilos de carne equivalente por hectárea. En los sucesivos años fui aumentando la carne vacuna hasta lograr una moderación en las ganancias de kilos de carne vacuna por hectárea. Sí logré una muy fuerte superación en lo que fue carne ovina, sobre todo por una oveja por hectárea, doble propósito, bueno, una cantidad de cosas que podemos hablar después, la lana equivalente también. En definitiva, acá lo comparo con Fucrea, ciclos incompletos, porque yo hasta ese entonces recriaba, no engordaba, recriaba, tengo una parte de cría y una parte de recría, y bueno, empecé en 99 kilos por hectárea de carne equivalente hasta llegar a 154,3. De mí nunca van a escuchar 500 kilos de carne por hectárea, nada, yo araño para seguir todos los días un poquito y para por lo menos sostenerlo del año anterior. Yo he ido a campos donde veo cosas espectaculares, algo mal estoy haciendo, que a mí me cuesta pegar ese otro salto de escalón, y es en lo que estoy ahora, de tratar de determinar por qué no estoy pudiendo o por qué, qué cosas le puedo girar para que esto me genere otro salto. En lo que es plata, si ustedes ven, ingresos brutos, de 240 dólares, 226, acá empecé a engordar un poco más, a quedarme con animales un poco de engorde, entonces frené un poco las ventas, 238, 19, 20, Fucrea ciclo incompleto, 239, en definitiva, no soy nada del otro mundo, soy un mortal como cualquiera, pero sí acá empezó, acá está el gran secreto de todo esto, para mí. Si ustedes ven, los costos arrancan en 133 dólares por hectárea, porque venía en base a verdeos, en base a urea, en base a semilla, movimiento, tractor, insumo fitosanitario, más urea, más, más, todo más, todo más, porque si no, perdía el tren, porque era aquello de, si vas a hacer una hectárea de verdeo, y después no le vas a echar urea, no, le tenés que echar urea, entonces había que poner la plata para la urea, cuando sembrabas, cuando a los 6 meses, a los 10 meses, no terminabas nunca. Entonces, pasamos de 133 dólares de costo, a 91, ¿está? Entonces, comparado, bueno, si bien yo no me destaco, en los ingresos, sí, me empiezo a destacar en los costos, y en el ingreso neto, ustedes van viendo, que paso de 107 a 147 dólares por hectárea, campo propio, ¿está? Que eso es, también, versus los 110 publicados por Fucrea, para los 5 meses completos. Y bueno, la relación insumo-producto, que era algo que a mí, estando en el CREA, era algo que me perseguía, porque siempre estaba lejos, fue algo que pude ir mejorando. Indicadores reproductivos, ahí ven, 2012, todo a base de insumos, raciones, destetes precoces, interminables, preñeces, todo, laburo, 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 primero de enero, primero de primero, y plata, y va camión, y va camión, y va camión, y va camión, bueno, un día dije, no va más, así, me la aguanto, pasé de 94 aquel año, a 60 y monedas, me remaché, muy bien, pero estaba dentro de las posibilidades, al otro año preñé mucho, porque tenía todo el ganado fallado, al otro año, volví a bajar, porque tenía, esto todo es un proceso, no lo lográs de un día para el otro, tuve que empezar a ajustar manejos, empezar a ajustar lotes, cómo hacía los lotes, cómo manejaba los destetes, cómo manejaba los terneros, porque yo veía en otros lados, que aquello caminaba y caminaba, pero bueno, cómo hacía yo para, con mis posibilidades, poder llegar a eso, en la señalada ovina, siempre fue algo que me resultó más fácil, pero porque a mí me gusta más, y una oveja por hectárea, no molesta a nadie, andan ahí en la vuelta, están siempre gordas, y bueno, eso es lo que yo encontré, majadas de no más de 120 animales, es muy fácil ir a buscar, traer, hacer el trabajo y largar, el que pasa trabajo con la oveja, es porque algo hace mal, entonces, todo esto, tenía un componente, hombre, suelo, planta y animal, cómo hacía, tuve que pensar, diseño de módulos, agua en la parcela, la sombra, el manejo, la forma de trabajar, sobre eso nos vamos a empezar a meter, este es mi predio, esto al principio era unas pocas divisiones, después se empezó a alambrar, y alambrar y alambrar y cada vez más, y como dice Sorio, el amor y el número de potreros nunca son suficientes, y eso es una gran verdad. Este es Juan P, mi secretario en formación, y este es el campo. El diseño de módulos, algo sobre lo que siempre se habla cuando hay estas charlas, cómo se hacen, cómo dividir, por qué dividir, mi camino fue el siguiente, me permitía dar los descansos adecuados a las pasturas, aumentar la materia orgánica del suelo, fomentar especies de alto valor forrajero, tener pasturas productivas por duración de las mismas, porque semillan, porque bueno, uno las puede manejar con más calma, la capacidad de planificar comidas según los rebrotes, según como uno va viendo que la cosa va viniendo el año, permitir pastorear con mayor o menor intensidad, en algunas épocas del año precisamos pelar más que en otros, si bien en campo natural que no es lo mismo que manejar pasturas, yo hoy me estoy inclinando por dejar mucho más remanente de lo que dejaba al principio, nos permite hacer algunas cosas también, los animales se amansan, se mantienen juntos, eso es una enorme ventaja, se trabaja con mayor precisión y eficiencia de los recursos humanos, porque tenemos muchos animales para una persona sola, para dos como mucho, yo siempre me pregunto qué hacía la gente en la estancia antes, Andrés que está acá, un vecino mío, yo digo, ¿qué hacía ese mundo de gente en la estancia antes? Que eran tres potreros, cuatro potreros, y hoy tenemos el doble de animales, el doble de potreros, y cada vez precisamos menos gente, pero bueno, el tiempo cambia, y bueno, y las áreas que todavía no forman parte de algún rotativo, o que están en descanso, se permite juntar forraje para otra estación, mientras vamos pastoreando otras. Entonces, ¿cómo llegué a hacer este tipo de diseño yo en mi casa? Primero empecé usando herramientas informáticas, Google Earth en un plano, yo miraba el campo, era toda una cancha de golf, estaba todo pelado, entonces, ¿cómo hacía? si no veía nada, lo único que veía era un pasto cortado, y está. Entonces, agarré el Google Earth, y empecé a dividir. ¿Conociendo el campo? Sí, como la palma de mi mano, con el personal, con Fabián, Fabián, si cortamos así, si cortamos así, bueno, qué cambio, qué cantidad de frecuencia de cambio yo quería hacer, empecé a diseñar en mi cabeza, qué tipo de sistema quería, empecé a ver que iba a precisar agua, porque no todas las parcelas iban a tener agua, entonces iba a tener que llevar agua, eso fue toda una cosa que me llevó como un año, y me inquietó mucho, y después, con el tiempo, empecé a ver que lo ideal hubiera sido separar zonas por comunidades vegetales, en aquel momento, yo no sabía que eso podía llegar a pasar, hoy, si tuviera que replantear el campo, lo replantearía distinto, entonces, por suerte hice esqueletos, y con una piola, ya no tiro líneas rectas, voy tirando curvas y sigmoides. Y acá lo ven, esta es una parcela, es una parcela de 4 hectáreas, acá no se nota, la zona A y la zona B, pero si ven la regla, la zona A, ven la altura del pasto, versus la zona B, entonces no es lo mismo, la A hay que comerla, la B no hay que comerla todavía, entonces, ahí va una piola, se divide, y lo que era 4 ahora es 2, y lo que es 2 ahora es 1, y lo que es 1 ahora es medio, y lo que cambiábamos cada 3 días, ahora hay que cambiarlo cada medio día, y bueno, pero se hace con gusto, y si uno no tiene ganas, lo deja abierto, pero no es lo ideal. El agua en la parcela, si ven ahí, yo tenía, el casco queda ahí, donde está el punto del láser, tenía una cantidad de área, si bien es un campo que tiene muy buena agua, tenía cantidad de parcelas, que no iba a llevar el agua. Pedí un presupuesto, me pareció absolutamente excesivo, no digo que no lo valiera, porque después que me empecé a meter, vi que no estaba tan disparatado, en su momento me metió miedo en el cuerpo, y directamente dije que no, entonces, como no lo iba a pagar, lo iba a hacer yo, hablé con el vecino, con Fernando, el tractor de Fernando de mi vecino, Fabián, gitano, y empecé a cargar caños, empezamos a tirar líneas de agua, a probar, a practicar, a aprender, y aprender, y aprender, y empezamos a poner metros, y metros, y metros, hasta que lo resolvimos. Y créanme que toda el agua del campo, no es más que esto, es un pozo, que hizo mi bisabuelo, del pozo va al aljibe, que no tenía sentido ya, entonces el aljibe lo usé como reservorio de agua, de la bomba de un caballo, que es la que está ahí, de la bomba de un caballo, le puse este controlador, y esto me enseñó uno, que me lo explicó, y esto fue en el medio de la cuchilla del comercio, un día salió ese chorro de agua, y fui feliz, y me cambió la vida, ese chorro de agua me cambió la vida. Entonces, el agua en la parcela, para los que se cuestionen todo esto, sin duda, te cambia el manejo, te cambian las posibilidades, es todo, el agua es todo. Entonces, en el campo mío, hice de todo, tengo, probé de todo, yo soy el tester de todo lo que se puedan ocurrir, probé bebedero fijo de hormigón, probé bebedero móvil grande, probé bebedero chiquito, de fibra, el agua que ven ahí, es la misma agua que yo tomo en mi casa, que sale del mismo pozo, una la uso para yo, y el excedente va para los animales, o sea que, no hay, no hay este invento, ni misterio. Y en algunos lados, tengo zonas de callejones, a los que siempre quiero llevar el agua, y bueno, peso que me sobra, o algo trato de derivarlo para un cañito, para alguna canilla, entonces, les puedo contar perfectamente, qué me ha funcionado más, qué no, en qué estoy hoy, si nos ponemos a eso, sería larguísimo, pero con todo gusto. La sombra, sí, la sombra es otra cosa que es brutal, porque el animal, o refrigera agua, o refrigera sombra, yo no tengo, en parcelas de 4 hectáreas, en el medio de la cuchilla, imagínense, imagínense, hay una cantidad de zonas que no tienen sombra, entonces, velocidad de reposición, buena agua fría, muy rápido, eso es lo que encontré para refrigerar a los animales, igual, siempre estoy monitoreando, si viene ola de calor o algo, me llevo a los animales a algún lugar puntual, donde puedan pasar bien, donde no haya problema, lo ideal es que sí, los árboles son preciosos, son lentos, a mí me ha costado horrores armar montes, he buscado alternativas, pero es algo lento, es costoso, y hay alternativas, algunas andan más, otras andan menos, algunas son puntuales por un tiempo, pero es algo que tienen que pensar y explorar también. El manejo de los animales, hace unos días yo hice una venta de núcleo de ganado de cría mío, y este vecino también de Durazno, que me compró una parte de los animales, me agradeció y todo, y bueno, yo le puse que mucha suerte, y a la orden que cualquier consulta de cada una de las vacas, o cada uno de los padres, es con gusto. A mí, me encanta tener todo identificado, todo medido dentro de las posibilidades, pero a mí, criar es algo que me apasiona. Entonces, yo sé, de tal vaca, tengo su ficha, con su historia, con cuándo se preñó, cuándo nació, en qué época, de qué línea de sangre es, con qué línea de sangre va, si es cruza, qué tipo de cruza es, todo, 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 está todo registrado, y cada vaca tiene su, su, su historia. Entonces, eso es algo que yo siempre puedo responder, sobre cada uno de los animales, con la caravana no más, yo ya respondo, cada uno de los animales. Y Domingo me pone, muchas gracias y felicitaciones, porque es un ganado muy manso, y bien trabajado, a pesar de que en el sentido, saca ventaja. Bueno, pero por el Jereford, pero en definitiva, el ganado llegó a la casa, y él estaba muy tranquilo, de que las vacas se movían, y hacían lo que él prácticamente quería. Entonces, ¿qué es lo que hago con los animales? Yo trato de lograr animales, como ven ahí, espérenme un poquito, animales, recrías, ahí ven, el ternero ese visto de atrás, son animales de cuatrocientos y pico de kilos, para vender, que van a ver así, están todos bosteados, y eso no estaba en campo natural, eso está en lugares donde hay pasturas mejoradas, que ahora voy a explicar cómo las hago, o ese tipo de ganado de cría, que comercializo en algunos remates puntuales. Certificación de carne orgánica vacuna, con frigorífico Las Moras, con quien tenemos un excelente vínculo laboral, certificación RWS en lana, con Top Fry Marcos, ¿está? Próximamente quiero lograr la certificación orgánica de carne y lana ovina, orgánica, porque la RWS ya la tengo, que es la de producción responsable. Y ahora, yo les quiero mostrar una cosa, este lote, son vacas paridas, son tres videos que yo les voy a mostrar ahora, del manejo que yo hago con los animales. Este es un lote de vacas paridas, en campo natural, en unas partes de zonas comunes, la portera está acá, de este lado, de este lado, para los que miren para este lado. Acá está la portera, yo estoy parado acá, y nada más. Y escúchenlo. No sé si tiene volumen eso, ¿no? Ese es uno. Estas son las vaquillonas de primer cría, entrando a otra parcela, también reservada para lo que va a ser después ahora el elentore. Yo estoy acá con el teléfono, ¿no? Esta como es primer cría, y eso les pongo en algunos callejones, les pongo una piola de eléctrico, para que no se disparen tanto, ni se me dispersen tanto. Porque hay que enseñarles a veces un poquito, hay que poner un poquito de esfuerzo. Este es otro video que yo subí a las redes, que a todo el mundo le ha gustado, pero... perdón por el chiqui. 80 novillos de embarque. Este lote fue para la certificación Angus en el frigorífico. Fueron 40 caretas y 40 negros. Yo me lo llevé así, caminando hasta prácticamente la calle que va al embarcadero, y ahí, bueno, los entregué porque después me daba un poco de lástima, y se fueron. Pero lo que ustedes, lo que quería mostrarles, y por eso el silencio, acá no vieron un caballo, no vieron un perro, no vieron un palo, no vieron un grito. Eso conmigo no corre. No corre. Admiro los que tienen perros entrenados, me parece espectacular. Yo no los tengo, no los sé hacer, yo lo único que hago es ir en la moto, les toco una bocina, o a Fabián les toco una bocina, les enseñamos, las mamás les enseñan a los terneritos, los terneritos se pasan, se tiran, hacen cualquier cosa, te rompen, te calentan, no importa. Después se logran estas cosas así, y bienestar animal, bueno, pero el bienestar animal arranca en la comida, arranca en el agua, arranca en el confort, no es solamente que pican eso, no pican eso, no va solo por el machucón. Esto es bienestar animal, que haya comida, que haya buen trato, que todos los días tengan buen agua, y nada más, que vivan con uno como son ellos, nada más. Cultivo es multiespecie, y ahora cuando yo les decía los verdeos, yo dejé de hacer verdeos, y definí lo que algunos llaman, ¿cómo es que le decís? Las polifíticas, que yo tengo una batalla frontal contra las polifíticas, no creo en esa palabra, creo que es algo marquetinero, que está muy bueno, pero la verdad es que vos sembrás la tal polifítica con 40 especies, y al final te quedan 3 o 4, ¿está? Te quedan en una zona unas, en una zona otras, entonces, ¿para qué gastás en una cantidad de especies, y al final pasan los años, y cada una se adapta a la que corresponde, a la que tiene lugar? Hablando con algunos más viejos, porque acá nadie inventó nada, esto viene, eso era una tecnología de Conaprol, porque por si pega, ¿no? ¿Cómo es? ¿Vos no la escuchaste nunca? Bueno, ¿eh? Mezclas a pegar, me acota Frigerio, mezclas a pegar, bueno, alguna iba a quedar, y sí, bueno, alguna va a quedar, todos, y probando, vamos practicando, y vamos entendiendo, qué especies van prosperando, en cada zona del campo, ¿está? Entonces, pasamos de lugares donde no existía, la posibilidad de tener esto, esto es trébol rojo, con lotus, con de todo un poco, acá tengo sembrado, raigrass con trébol rincón, estos son manchones de trébol rincón, acá es cuando salí de la parte de verdeos, que eché un poco de foforita, y sembré lotus rincón, y sembré algo de blanco, ¿ah? Entonces, ¿qué es lo que estoy tratando hoy en día, y sobre lo que estoy trabajando? Tratar de insertar un cultivo dentro de otro, y mantener el campo siempre verde, ¿está? No usar agroquímicos, trato de generar con diente los espacios, y adaptar el campo para poder venir, sembrarlo, y a otra cosa, ¿está? No es que no hay un tractor que entre a mi casa, a mi casa entran tractores. Las recrías, las recrías, y hoy en día ya el engorde, que no lo puse acá, pero es como sigo trabajándolo. Parte zona campo natural, los desteto, ¿ven? Eso es ahí en otoño, trato de que coman mucho paspalum, identifico las zonas, todo lo que es vaquillonas, bueno, terneras, terneros, y después sí pasan a los cultivos multiespecie, que yo le digo. ¿Por qué cultivo? Porque hay momentos para sembrar, hay momentos para cosechar, y hay momentos para descansar. Esto es lo que persigo, y un poco lo que voy logrando. Cuando son 550 gramos por día de ganancia en el periodo, desde que los desteto, hasta que los tengo prontos para comercializar. ¿Está? Entonces arranco con un ternero, como arrancamos todos, y llego ahora a los novillos que voy a vender en breve, 400 y pico largo de kilos, algo muy recriado, que a veces empieza a generarse la duda, si los sigo un poquito más y los mando al frigorífico, o los vendo y, bueno, ahí empiezan las necesidades empresariales de cada uno. Entonces, ¿cómo es que pasé a trabajar yo en todo esto? Ahí ven, esto es como yo hago las multiespecies. Carlos Garmendia, que es el que me siembra a mí, en esas partes donde veían todo trebol rojo, lo como, lo pisoteo, lo arraso, lo freno un poco, pum, vengo y le siembro. Este año le sembré una avena. Hay otros años que, porque venía medio seco y medio no sé qué, digo, ta, vamos arriba. En verano a veces he puesto sorgo. Cuando hicimos la actividad del plan, cuando vinieron del plan, y la entrevista del plan, tenía un sorgo. Que no son hipercultivos, porque yo no les gasto mucho más que en pastoreo. Reservas. La Juli que le fascina andar trepada a los fardos, porque a mí se me acaba el pasto también. No es que vivo en la abundancia y manejo la abundancia. Yo manejo la escasez. En la escasez, para manejar la escasez, en algún momento tenés que tener abundancia. Y si no lo tengo en el campo, lo tengo que tener en reserva forrajera. Entonces, trabajo mucha recorrida. La moto para mí es una herramienta fantástica. Amo los caballos, pero la moto es muy rápida. Mucha planificación empresarial, porque hay que estar pensando constantemente para adelante, varios meses para adelante, no solamente para vender, sino para comprar algunas cosas. Por ejemplo, y yo hago esta pregunta, ¿cuántos de ustedes tienen resuelto ya el otoño que viene, las siembras de invierno del año que viene? ¿Nadie? ¿Usted? ¿Usted? ¿Quién más? Allá. ¿Do? ¿Yo? ¿Tres? Nada más. Yo ya resolví lo que voy a hacer el otoño que viene y ya lo tengo en el galpón y fin del tema. Entonces, a lo lechero, estamos trabajando seis meses, ocho meses para adelante. Es la forma que tenemos de atemperar los golpazos de todo esto. Porque es así. En el armado de las rotaciones, también es otra cosa que me lleva tiempo según los campos y cómo viene. Y después, bueno, trabajo más hoy con la cabeza y menos con el cuerpo. Trabajé mucho con el cuerpo, mucho armando, porque esto no me lo armó nadie, esto lo armé yo de mis manos. Cuando hablo del manejo empresarial, y yo siempre vuelvo a esta gráfica, que es una gráfica que tendríamos que manejar y tener en la cabecera de la cama todos los ganaderos de este país, que es cuándo se dan las faenas de corral, las demandas de novillo 481, y después empezamos, que sube el precio, que baja el precio. Y si vos te pones a mirar esta gráfica, siempre las demandas terminan siendo en esos meses, las compras de los frigoríficos y los mayores precios, es cuando no tienen las faenas de 481 y se dan las demandas. Esto, trabajar con esto para todo el año, y esto se viene, esta yo la tengo hace como tres o cuatro años, se viene dando y dando y dando y dando, entonces no hay que ser un erudito ni tratar de descubrir en la bola de cristal qué es lo que va a pasar, está ahí, está la información, hay que manejarla un poquito más. Entonces, cosas que parecían lejanas para mí y en el predio mío, empecé a ver que no eran tanto, esto empezó a tener un proceso que iba caminando y entonces, bueno, los trébol blancos, los lotus, los tréboles rojos, empezaron a poner colmenas en mi casa, a mí que me encanta la miel, también comía miel, empecé a tener una cantidad de beneficios, pero el solo hecho de ver eso, para mí era glorioso. Y eso ahí, yo nunca llevé agua a todas estas partes, porque si no en verano lo hubiera hecho bola. Y me lo guardo esto para cuando desteto los terneros, en el otoño entro a comer todo esto y es impresionante. Nunca hice un fardo de todo esto, porque nunca hice un fardo. En el campo natural, empecé a tener, no solamente el desarrollo de especies valiosas y acumular forraje en muchos lados, esta foto para mí es la más importante. Nunca en mi vida, en mi casa, en una cañada, vi ese tipo de planta acuática, porque las vacas entraban y se comían hasta las plantas abajo del agua. Bueno, ahora las plantas en el agua también florecen y las cañadas tienen plantas. Sustentado en más números, en más realidad de laboratorio. En el año 2005 hicimos un muestreo de suelo de campo natural, y miren los valores de fósforo bray 07. En el 22, y me tomé el atrevimiento de tomar un número de un informe que me pasó Pampa Oriental, el fósforo bray del campo natural, si bien en algún momento yo eché fósforita y fueron en el año 2010, 12, una cosa así, después un poco a manejo, un poco a leguminosas, ojo que esto no tiene ningún tipo de valor científico, esto es una apreciación mía. Y estas son cuentas que yo hice para mí. El carbón orgánico, por lo que eran los análisis de suelo en aquel momento, y lo que me dio el resultado del EOB de Pampa Oriental, subió un 17%, el bray, el fósforo, y la dinámica del fósforo en el suelo pasó de 0,7 a 2,2. El bray en mi zona no es la medida más exacta para todo eso, si lo es el fósforo en ácido cítrico, hoy estamos entre 10 y 13 partes por millón de fósforo en el campo. Algunas veces con fósforita, pero después mucho manejo, más que con el agregado de insumos. Entonces lo que yo entendí fue que la fertilidad no se compra, la fertilidad se empieza a construir, la empezamos a trabajar todos los días un poquito, es lentísimo, es lento, pero se puede, se llega, y después lográs otro tipo de pasturas. Lo que podemos comprar son espasmos de fertilidad, comprar una tonelada de urea, sí, bueno, pero después eso se diluye y se va. Que todos los días tengas algo, bueno, todos los días hay que trabajarlo y construirlo. Lo que he visto en el campo, un aumento de la cobertura del suelo y la estabilización de la superficie del suelo, un aumento en la producción forrajera, seguramente dado por un aumento en la tasa de mineralización, la tasa de infiltración y el ciclo del agua. Si bien tengo zonas que todavía no he sabido resolver, porque yo no tengo la verdad absoluta de todo esto, y tengo lugares donde no le encuentro la vuelta y son los que más me desafían. Y después un aumento en la biodiversidad del suelo y plantas, aumento de carbono en el suelo, bueno, por ese porcentaje que manejaba. Aumento de la biodiversidad, sobre todo los escarabajos, no tengo esos escarabajos enormes que se ven, los peloteros, eso no hay, son unos chiquitos, y bueno, pero das vuelta y encontrás lombrices y andan los bichos ahí dando vuelta, entonces si andan los bichos es que hay vida. Fin del tema. Bueno, entonces todo esto, todo esto se encuadra en algo que nos enseñan en la escuela, que es el ciclo del carbono y cómo se mueve el carbono, el animal, la planta, el sol, volviendo de nuevo, como decía mi mamá, vamos a volver al origen, vamos a volver a entender todo esto. No voy a describir el ciclo del carbono, esto es algo que todos ya lo pasamos, lo fuimos viendo desde la escuela, por eso lo puse así, pero en definitiva todo esto me hace pensar en cómo veo mi futuro, porque yo les mostré el presente y un poco lo que estaba, pero cómo veo mi futuro. Yo soy carnicero y me encanta producir carne y voy a seguir produciendo carne. Pero yo los voy a invitar a una cosa, a que con cada tonelada de carne que podamos llegar a exportar, podamos capturar una tonelada de carbono, en definitiva un crédito de carbono capturado, una tonelada de CO2 capturada del ambiente. Y por qué esto, porque es un capricho mío o no, porque es una posibilidad de negocio también que tenemos los ganaderos, si hacemos determinadas cosas para tener un ingreso más por hectárea, un producto más. Y si bien yo soy amante de las certificaciones y he trabajado por todo tipo de certificaciones y he participado de un sinnúmero de certificaciones, siempre al final la certificación es algo que nos permite acceder más rápido a una comercialización, pero el resultado como tal a veces es un poco chicloso y difuso porque no es plata que toquemos nosotros. Pero en definitiva, si yo remito un ganado al gancho en el frigorífico y a su vez me quedo en el bolsillo con un papelito, que habrá que ver cuánto vale y hay que estudiar mucho todo este tema, yo estoy interiorizándome, pero no es algo que sea muy sencillo tampoco todavía, pero si nosotros nos podemos quedar con este papel como caja de ahorro para después comercializar, porque no va a ser más que como quien vende un bitcoin, hoy vale 50 dólares, mañana vale 10.000, 100.000 o vale cero, pero bueno, es un ingreso más que podemos generar los ganaderos y capturarlo como que en definitiva es el esfuerzo a un trabajo que hagamos. Entonces como yo les digo que también trabajo un poco para eso y trato de aprender de eso, me puse a ver qué es lo que los productores, los productores no, los que compran los bonos de carbono, los créditos de carbono, qué cosas priorizan. Entonces acá van a ver, estos son todo empresas que se dedican a comercializar bonos de carbono hoy en día, crédito de carbono hoy en día en el mundo. Los aspectos que los inversores ponen arriba de la mesa para comprar los créditos de carbono son el rigor científico con el que se hacen las mediciones, la adicionalidad que en definitiva es si lo que te dicen es, y no es que te digan, te vendo un bono de carbono y en verdad no capturas nada, o capturas un poquito, es que el negocio sea una cosa real, la durabilidad que es cuánto tiempo vos terminás capturando carbono sobre la realidad y no que sea algo de 10 minutos, y la seguridad de la protección de datos, la protección de los productores, que es la incorporación de las comunidades locales al trabajo. Hoy en día, las dos que están rankeando más altos son Bicarbon y Berra Soil, pero bueno, pero hay una cantidad y esto es muy dinámico y se mueve muy, muy rápido. Y para ir cerrando todo esto, porque a mí me interesa escucharlos a ellos realmente, en verano cuando te sobra un bebedero, podés meterte al agua y disfrutar con los chiquilines, y si es septiembre y estamos en el Prado, vamos a venir a la charla de Terco, a escuchar a la gente de Ganadera Barracas. Muchas gracias. Bueno, gracias Juan Miguel. La verdad que qué docente que resultaste ser. Yo pienso que la próxima escuela de especialización en pastoreo racional te va a tener como docente. Quiero rescatar que Juan Miguel hizo un raconto pasando desde lo teórico, una persona que estudió el tema, arrancó estudiando y tomando definiciones. Y después encontró que en las leyes de Egoacén estaba la respuesta. Y entonces encaminó todo su proyecto justamente a aplicar esas cuatro leyes. Y el otro día me preguntaba, ¿qué te parece que primero presente los resultados y después el proceso o al revés? Y a mí me pareció bárbaro. Él primero presentó los resultados, cómo es que me está yendo, y después les cuento cómo es que llegué a eso. Y ustedes habrán visto el lujo de detalles con que nos fue contando todo y tuvo todo en cuenta. Es decir, la verdad que yo no sé si a ustedes les pasa, pero a mí me quedó ganas de ir a visitar a Juan Miguel. Vamos a tener que hacer una gira a lo de Juan Miguel. Gracias, G. Miguel. Vamos con la gente de Ganadera Barracas. Bueno, buenas noches a todos. Muchas gracias a Terco y a la organización por la invitación, a Álvaro. Hoy, junto con Fernando San Cristóbal, vamos a hacer una presentación de Ganadera Barracas. Muchas de las cosas que comentó Juan Miguel las vivimos nosotros y seguramente tú te explayaste más en toda la parte técnica. Nosotros vamos a presentar la empresa, qué es lo que hacemos, cómo hemos tomado algunas decisiones y bueno, y ojalá que valga la pena. Un poco contarles la estructura de la presentación. Les vamos a contar la visión de la empresa, cómo describimos la empresa, dónde está ubicada, a qué se dedica, qué área maneja, en qué tipo de suelos estamos. También una línea de tiempo similar a la de Juan Miguel de cómo fueron las tomas de decisiones, de las principales decisiones y algunos eventos importantes. Los recursos humanos que están relacionados al trabajo que hacemos hoy en día, que creemos que hay algún punto, o por lo menos nosotros tuvimos que modificarlo. Y más particularmente en lo que es el pastoreo, el diseño del agua, las subdivisiones, tenemos también subdivisiones fijas y móviles, el manejo del pastoreo y los resultados, nosotros los medimos en cuanto a la producción de carne por hectárea, carne equivalente porque hay algún producto vino también, que hemos tenido en los últimos ejercicios. La visión de la empresa, que es nuestra guía para toda la toma de decisiones que hemos tenido y las que vamos tomando a futuro, es producir un alimento de alta calidad, certificado inocuo, saludable, con un proceso regenerativo de su ecosistema, carbono neutral, económicamente sustentable, e integrado a su comunidad. Para ubicar un poco la empresa, la empresa tiene tres unidades productivas, dos que están en Carahuatá, en Tacuarembó, y un campo al sur, en Soca, Canelones, sobre una superficie de pastoreo, para el ejercicio que terminó ahora, de 19.190 hectáreas, los dos campos de Carahuatá, alrededor de 9.000 hectáreas cada uno, y el de Soca, 1.339 hectáreas de pastoreo. De esas 19.190 hectáreas, nos pareció importante marcar que hay un 10,4% del área que es inundable, y lo recordamos bien fresquito, porque en el último mes de julio, tuvimos inundado casi todo el mes, en campos que tienen costa con el Río Negro y el Carahuatá. Eso hace, todos los que manejan campos de este tipo, saben que la dificultad, son muy buenos los campos, pero no sabemos cuándo va a venir la inundación, y nos achica el área de pastoreo. El índice de Coñat, de promedio de la empresa, es de 83, con los dos campos de Carahuatá muy similares, y el campo de Ensoca, un poco más arriba. En cuanto al uso de suelo, no sé si se logra ver bien las referencias, pero el 72% es campo natural. Por lo tanto, todo lo que hagamos con el campo natural, va a definir el resultado. A su vez, hay un 10,4% del área, que es lo que le llamamos campo natural restablecido. ¿Y qué es esto? Son praderas que hoy son viejas, alrededor de 7 años, que las fuimos dejando, praderas en base a festucas principalmente, que tuvieron una etapa complicada, alrededor del cuarto, quinto y sexto año, tuvieron que atravesar un par de secas complicadas, que perdieron muchas plantas, nos dejaban mucha duda qué hacer con esa área, y este año, que es el séptimo año de la mayoría de ellas, nos está gustando lo que nos están dando. Se parecen más a un campo mejorado. A su vez, tenemos un 9,6% del área, que son praderas perennes, productivas, un 4,6%, que son praderas bianuales, en su mayoría, en base a raygras, trébol rojo y achicoria, y algunas con cebadilla y achicoria, un 3% de verdeos de invierno, y un 0,4% es cultivos de grano. Para contarles un poco, lo que hacemos es un ciclo incompleto, donde el mayor rubro de venta es novillos para cuota, de 360 a 380 kilos. En segundo lugar, se lo turnan entre vacas preñadas y vacas gordas, dependiendo de los valores, pero van cabeza a cabeza. Y después hay más rubros como vaquillonas para cuota, terneros, y últimamente estamos vendiendo toros. Ahora, cuando mostramos ese gráfico, porque queremos resaltar la importancia que tiene la cría para la empresa. Toda la empresa gira alrededor de la cría, y el 75,7% de las unidades ganaderas están relacionadas a la cría. En ese 75,7% tenemos lo que son terneras, vaquillonas, vacas de cría y toros. El resto tenemos una parte en invernada, una parte de ovinos, como les decía, y yeguarizos. En los últimos ejercicios se han entorado más de 10.000 vientres, pero ese 75% entendemos que es lo que nos define la productividad de la empresa. La productividad de esa cría va a definir la productividad de la empresa. En este gráfico queremos mostrarles cómo fueron los diagnósticos de gestación de los últimos 20 años. en las barras azules está cómo se fueron dando. A su vez, en la línea verde, se puede ver bien, sí, está la carga del invierno anterior al diagnóstico de gestación, y en la línea gris un índice de eficiencia reproductiva. Con esto queremos mostrarles que en los últimos 10 años hemos logrado una estabilidad en lo que es porcentaje de preñez de 94%, pero más importante que ese 94% creemos que es como lo logramos y esto se ha logrado con un uso racional del uso del destete precoz porque lo usamos, quisiéramos no usarlo, pero sabemos que tenemos una herramienta ahí a mano para usarla y es la que nos ha permitido estabilizar la preñez. Se determina qué vaca lleva destete precoz por el monitoreo del entore, la vaca que está en anestro profundo se le hace destete precoz y solamente se ha necesitado hacer en un 14% de las vacas en promedio en cada año para lograr ese resultado. Siguiendo la cronología del año reproductivo, luego que tenemos las vacas preñadas estamos muy enfocados en lograr que cada vaca preñada destete un ternero, pero ustedes saben que no es así, que hay vacas que pierden la gestación y las evaluamos a ver en qué momento perdimos la gestación. Esa gráfica muestra en la línea azul cómo fueron las mermas desde el diagnóstico al destete en cada año y en promedio hay un 6,4% de los vientres que no destetan un ternero. En la línea naranja tenemos discriminados las pérdidas que tuvimos desde el diagnóstico al parto en la línea gris alrededor del parto y en la línea amarilla las que pasan desde después del parto hasta el destete. Ese está marcado lo que fue en el último ejercicio. Cada vaca que no desteta un ternero sale de la cría y pasa a invernada. O sea, el 6,4% de estas vacas que no destetan un ternero salen a la invernada igual que las que fallaron de concebir la gestación. Siguiendo más adelante en la línea del tiempo en marzo de cada año destetamos todos los terneros a fecha fija arrancamos a inicios de marzo y bueno nos lleva casi todo el mes a hacer el destete intentamos que sea un proceso estresante no hay forma de que sea es un proceso estresante intentamos que sea lo menos estresante posible los enseñamos a comer y lo que tenemos de promedio es que da 171 kilos de peso al destete de cada ternero. Con esta gráfica queremos englobar todos estos datos anteriores con la barra celeste el porcentaje de preñez de cada año de los últimos ejercicios el porcentaje de destete en la naranja y los kilos de ternero cuando los ponderamos por las pérdidas que tuvimos y por el porcentaje de preñez. En promedio cada vaca de barracas que entoramos nos genera 151 kilos de ternero. Y por último para terminar de redondear esta información el ejercicio cerrado la empresa produjo 155,1 kilos de carne equivalente. Las diferencias entre los campos son campos diferentes pero a su vez tienen sistemas productivos diferentes cada uno uno con cría en San Luis barracas tiene cría y recría y en soca y recría invernada. Ahora siguiendo un poco con la presentación les voy a contar un poco la historia de cómo llegamos a lo que es la empresa hoy y en qué momento creemos que hubieron puntos importantes. la empresa arrancó en 1978 hace 44 años en la zona de Carahuatá o sea está desde ese momento en esa zona el siguiente punto que entendemos que es determinante para lo que tenemos hoy es en el año 1997 el ingreso de Guillermo de Nava conocido por todos ustedes supongo por un referente en reproducción que en ese momento junto con los dueños de la empresa se fijaron algunos objetivos de selección para la cría que se mantienen hasta hoy 25 años después buscar una vaca funcional adaptada al ambiente que se preñe fácilmente era condición sine qua non que quede preñada que cicle rápidamente y que a su vez tenga la capacidad después de performar bien al momento de venderla a la industria eso creo que en aquel momento Guillermo no lo pensaron que iba a venir de la mano con el pastoreo racional se encontraron en el año 2014 15 cuando empezamos a hacer esto encontramos un ganado que ya venía muy trabajado y que nos ayudó a trabajar más fácil con ellos cuando los pusimos en pastoreo no selectivo en el año 2013 la empresa hace una intensificación con un aumento del área de pasturas con ingreso de agricultura como cabeza de rotación y a su vez se arriendan campos y se agranda el área ganadera en el año 2015 empezamos a sembrar más pasturas perennes y a salir del área de granos cambiaron las relaciones de precios a su vez se agranda nuevamente el área de pastoreo se arrienda más campo lo que siempre fuimos buscando era estabilizar el sistema o sea tratar de controlar los costos y mejorar la producción a partir del año 2016 cuando queríamos mejorar los sistemas de pastoreo era mucha piola en esa época el agua cada vez nos quedaba más lejos y empezamos a ver que teníamos que mejorar el agua que teníamos para el ganado ahí encabezado por Fernando y muchachos de Barracas se empezaron a hacer las primeras inversiones en agua en dos lugares puntuales que creíamos que era imprescindible empezar a hacer agua y empezábamos a ver también que no solamente el agua quedaba lejos sino que la sombra quedaba cada vez más lejos porque empezábamos a tener los lotes más agrupados en el año 2018 en el verano 17-18 en Carahuatá creo que en todo el país pero en Carahuatá hubo una sequía importante y en Barracas propiamente fue muy grande llovieron 100 milímetros en cuatro meses nos afectó bastante y como muchos de los que hablan de pastoreo racional hay algo que los choca y que a partir de eso se toman decisiones para nosotros fue acelerar las inversiones que habíamos empezado a hacer en agua y en sombra darle velocidad como las que veníamos haciendo nosotros iban al ritmo de trabajo interno nuestro se contrata una empresa para el desarrollo del agua y a su vez de una planificación de cómo iban a ser las subdivisiones también empezamos a plantar cortinas de árboles en ese momento año 1920 la empresa ya estaba bastante estabilizada en cuanto a pasturas en el tipo de pasturas que teníamos ya empezábamos a tener más bebederos y en el manejo del pastoreo en campos naturales también ingresa el campo de soca en junio de ese año y lo que vimos es tenía una problemática similar a la que teníamos en barracas ya de primera nos enfocamos en arrancar con un plan de agua y como lo veíamos que iba a ser un campo más bien para recría invernada la intensificación de ese plan que Fernando les va a contar más tarde fue diferente con hidrantes y con bebederos móviles para las parcelas en el año 2021 llegamos a tener más del 50% del área con pastoreo con cambios diarios o cada dos o tres días y el resto del área cada cuatro o quince días o sea ya hacía más tiempo pero está el 100% del ganado en rotación en más del 50% del área entre uno y tres días y llegando a estos tiempos de ahora 2022 Barracas se presenta a certificar algunos de sus procesos en lo cuanto al grass fed 80% del grass fed bienestar animal la carbono neutralidad y never ever 3 creíamos que era el momento para hacerlo estaban disponibles las certificaciones aplicamos y bueno y lo logramos sin hacer ningún cambio más que algún sistema de registros diferente pero seguimos haciendo lo mismo que hacíamos antes que desafíos vemos y bueno sin duda que en cualquier empresa la mejora en los procesos siempre es continua seguramente vamos a seguir incorporando algo más de agua ahora es un poco menos porque ya casi que está el 100% del área con agua pero siempre queda algún rincón que nos gustaría tener más mejorar las subdivisiones mejorar la sombra pusimos con signo interrogación si aumentan los kilos de materia seca a nosotros nos parece que sí y hay algunos indicios de que sí que este sistema nos mejora la producción de pasto lo que no tenemos duda es que vamos el camino para mejorar la producción de carne por hectárea está acá y el resultado de la empresa va a ir de la mano más desafíos es con estas certificaciones con este sistema de pastoreo y con todo lo que les veníamos contando creemos que tenemos un producto diferente estamos ubicados en un lugar del mundo que se puede producir a pasto y se puede engordar a pasto y queremos encontrar un valor diferente por ese producto estamos en la búsqueda pero la idea es poder monetizarlo poder terminar más animales y cerrar el círculo con eso que les venía contando por ahí mi presentación ahora las dejo con Fernando que les va a contar un poco más cómo hacemos la bueno buenas noches a todos voy a intentar comentar el cómo lo hacemos el cómo lo hacemos sobre este manejo de pastoreo no selectivo que le llamamos una forma de manejar los descansos como lo describía Juan Miguel dependiendo la época del año respetando ese periodo de descanso para que la pastura pueda responder y aportar su máximo potencial en esto en esto del manejo de pastoreo manejo de descansos y pastoreo no selectivo comienza con una planificación que le hacemos al menos dos veces al año una en el otoño inicio del otoño y otra inicio de primavera y digo al menos porque después hay instancias donde se necesita puntos de control y recálculos en esa instancia de planificación del pastoreo lo que se hace es una planificación para cada rodeo animal en qué circuito de campos va a rotar en un periodo de tiempo y se le asigna a cada lote de animal un circuito para esa época luego eso de hacerlo de trabajarlo eso se baja a campo se aplica y después lleva un continuo feedback de alimentación del que anda a campo del parcelero del que anda en la diaria del responsable de campo y ahí se generan cambios dinámicos continuamente porque esto es muy dinámico nos parecía muy importante Agustín hoy mencionaba de algunos cambios y bueno en el esto los recursos humanos es el equipo es lo fundamental para lograr esto es tener un buen equipo o sea lo tenés que lo tenés que tener para poder lograrlo somos en la empresa 52 personas trabajando en equipo y cada uno y todos tenemos que saber y sabemos lo que hay que hacer para lograr esto y tenemos que estar convencidos todos desde arriba abajo de lo que estamos haciendo para con eso laburar en el día a día y en las planificaciones perdón este con un mismo objetivos todos y dentro de esta estructura tan importante del equipo nos parecía resaltar esta figura que aparece como algo nuevo dentro de lo o sea cuando salís del manejo tradicional a este manejo pastoreo no selectivo es lo de las los que le llamamos nosotros parceleros que es una figura un compañero de equipo que su trabajo es la operativa es la gran responsabilidad de asignarle la comida a un lote de ganado para ese día entre otras muchas ¿verdad? porque también tiene la responsabilidad de ir a la parcela y ver que esté el agua en condiciones de que la capacidad de reposición como decía Juan Miguel hoy tan importante sea la correcta porque eso se fue aprendiendo y uno cuando va y mira y sabe con la presión que sale en el bebedero ya más o menos le da una idea de si estamos bien o no o si llega y el bebedero está lleno está correcto también tiene que ir y fijarse en la corriente o sea es muy importante que esté funcionando bien los electrificadores la corriente adecuada tiene que andar siempre con el medidor en el bolsillo muy importante la comida o sea mirar el pasto y mirar el ganado como decían hoy mostraban la bosta o sea mirar la bosta eso ya te da una idea de cómo viene mirar el animal y mirar la comida que le queda y la comida que va para adelante entonces bueno queremos destacar esta figura en este sistema y aparte tiene como herramienta una moto un cuatriciclo y a veces cuando la geografía no permite o el tiempo o el piso se hace a caballo también pero es una persona con un trabajo dinámico y que requiere de tener la capacidad de ir y volver de forma ágil otra muy importante herramienta y necesario para lograr esto es empotreramiento subdivisiones y abrevaderos en toda esta evolución que describía Agustín anteriormente de varios años de inversiones en lo que fue abrevaderos agua caño tubería alambrado subdivisiones sombra nos lleva a que hoy nosotros tenemos en las 19.190 hectáreas de superficie de pastoreo 138 potreros dentro de esos 138 potreros tenemos 1.560 subdivisiones que eso en promedio nos da un tamaño de parcela de 12,3 que en la zona más intensiva donde está la recría son parcelas de 3 hectáreas y en la un poco menos intensiva son de entre 13 y 19 hectáreas una superficie promedio de la parcela y que se lograron 196 bebederos dentro de los cuales como verán en Soca figuran 7 porque en Soca es un campo más intensivo donde como describía Agustín se hace la recría y engorde son bebederos móviles y hay hidrantes cada 100 metros de tubería enterrada o sea acá si bien son pocos bebederos porque hay un bebedero por lote de animal hay 320 puntos de acople con hidrantes para poner el bebedero móvil y en cómo llegamos a a esto a estos 196 bebederos y a los 320 hidrantes fue por etapas en esta evolución de intensificación en el pastoreo y en la eficiencia de cosecha de ese forraje se comenzó por los lugares más complejos las zonas más lejanas donde pechamos y teníamos comida y no había el agua y la fuente de agua era una una sube y que se enterraban los animales y después había que ir con algo para sacarlo bueno en esos lugares fueron los primeros en los cuales fuimos con una etapa que se hizo por parte de la empresa que fueron esos 10.000 metros de tubería que se logró y se colocaron los primeros bebederos después se armó un plan y dijimos bueno con la seca del 18 comentaba Agustín esto tenemos que acelerarlo fue como una señal la que dice tenemos que acelerar tenemos que hacerlo a otro ritmo porque porque a su vez veíamos que estábamos teniendo resultados y ahí se contrata una empresa dedicada a eso profesionales en el tema y se arma un plan de avance de lo que es los abrevaderos en todo el sistema entonces ese plan luego se lo divide para hacer por etapas por año y ahí llegamos al final de que hoy estamos todavía haciendo algunas etapas finales pero tenemos 126.200 metros de tubería que son caños enterrados en un sistema de abrevadero sobre las 19.190 hectáreas de superficie pastorea y ya mostrando un sistema a sistema acá estamos en campo en Carahuatá en Barracas esto es un sistema todo lo que se ve en líneas azules son cañería enterrada y todo lo que son puntos son bebederos fijos en este caso este es un sistema de abrevadero que funciona con una fuente de agua que si lo medimos anualmente inagotable como fuente de abrevadero para el rodeo es una represa de espejo de agua de 136 hectáreas hay un bombeo centralizado desde ahí que se utiliza corriente eléctrica ¿ya? el sistema es presurizado o sea los bebederos reciben el agua directo de las bombas que funcionan de la represa y después como fusible en puntos altos hay tanques australianos para cuando hay alguna falla en el sistema desde ahí baja por desnivel y nos permite un tiempo prudente para llegar a atacar y solucionar el problema con tiempo bueno siguiendo por si hacemos zoom en una parcela tipo llamémosle de Barracas Carahuatá ahí podemos ver una parcela que tiene 10 hectáreas en la horizontal se ve una línea clara ahí en la imagen Google que es una línea fija un alambre ese alambre cruza por arriba de un bebedero que en este caso marcamos uno acá y en la vertical es piola o sea una parte es fija y la otra es móvil el tamaño de la parcela con esta parte móvil lo podemos ajustar nosotros de acuerdo al tamaño del lote a la disponibilidad de forraje y al tiempo de permanencia que querramos lograr para esa categoría en ese lugar y otra cosa que nos parecía importante mostrar que era una debilidad del sistema nuestro y que empezamos junto con el agua a generar es la sombra y el abrigo esto que se ve arriba y acá son bosques nuevos que se arrancaron a plantar en el 2018 también se fueron haciendo en etapas y todavía estamos hoy cumpliendo algunas etapas de otras para tratar de llegar en algún momento a que todas las parcelas tengan acceso a una sombra cercana y el agua siguiendo por este otro sistema de otro campo en Carahuatá donde tenemos un sistema de abrevadero muy similar nada más que el bombeo es diésel y parte solar son parcelas fijas si nosotros hacemos zoom dentro de este sistema vemos acá que tenemos parcelas un bebedero cada 80 hectáreas parcelas fijas de 5 hectáreas y un cuadriculado perfecto pero es alambre fijo luego pasando a Soca campo más intensivo donde se hace recría y el engorde vemos todo lo que son azules son tubería enterrada la fuente de agua la fuente de agua en este caso es de agua subterránea son 3 puntos de bombeo diferentes acá el agua subterránea es muy buena o sea esta fuente de agua viene cumpliendo muy bien con la demanda de este ganado y por cada 100 metros de estos tubos celestes que se ven en la figura hay un hidrante o sea que tenemos 320 puntos de toma de agua para colocar los bebedos móviles en este sistema si hacemos zoom en ahí en una parcela tipo vemos acá en este caso es una parcela que justo estaban los animales ahí en la imagen google una parcela de 3,2 hectáreas y acá está bueno esta foto es muy representativa me pareció bueno de que en el manejo de la logística de un circuito esto imaginemos que es un circuito el ganado viene comiendo en la imagen de izquierda a derecha acá en la horizontal tenemos un alambre fijo el alambre fijo va arriba de la tubería del agua donde están los hidrantes uno cada 100 metros si aprecian afinando un poquito el ojo se ve que hay manchitas blancas acá en la imagen google bueno esos son los hidrantes es el punto donde fue el bebedero colocado en algún momento que iba acompañando el lote en este momento está acá y permite con un alambre fijo y todas las subdivisiones en la vertical que son piolas móviles ir ajustando el tamaño de la parcela de acuerdo al disponible de la zona al tamaño del lote y a la permanencia que queremos lograr con la simplicidad de venir levantar la piola ya hecha y que el ganado nada más que cruza hacia un lado vuelve y en sentido contrario seguimos pastoreando de una manera logísticamente sencilla que lo único que uno va arma una piola levanta el ganado y como mostraba Juan Miguel hoy el ganado es impresionante esa relación del hombre con animal cambia totalmente o sea dejás de vos tropear al ganado a que el ganado te sigue siguiendo queríamos en esto de intensificar la producción y uno o sea uno tomar la decisión o el parcelero el que va al campo tomar la decisión de lo que va a comer ese rodeo ese día yo creo que todos creemos es muy importante cada detalle cada minuto de ese día para tomar decisiones uno tiene que ser cada vez más preciso en las decisiones cuando uno decide lo que va a comer el animal entonces nosotros creemos que en eso se ha aprendido mucho y hay mucha tecnología que viene a apoyar también a permitir de bajar esos tiempos de respuesta por ejemplo ahí no sé si se ve mucho pero a lo lejos hay una vela automática esa vela esto se hace en Soca es en la recría en el campo de Soca una vela automática que es programable la verdad que la venimos aprendiendo a utilizar y da una mano bárbara para programar el cambio o sea haces el tamaño de la persona el tamaño de la parcela cuenta cuánto pesa el ganado X kilos totales divido el disponible tamaño de parcela y le arma va el muchacho arma la piola el tamaño arma dos para adelante para ya tener previsto y le marca la hora porque más o menos ya sabe a qué hora se tiene que dar el cambio de parcela por supuesto que va a chequearlo pero le permite esto no tener que ir a ver antes porque cuando uno va a la parcela el animal cambia el comportamiento se pone a caminar a girar en la vuelta la piola y ese cambio de comportamiento no está tan bueno porque a veces terminamos cambiando luego aunque no fuera el momento para cambiarlo porque empieza a trillar y ya no quiere y se pone a volar y él sabe que la comida la que viene está mejor entonces estas tecnologías creo que son muy interesantes y dan una mano bárbara también así como en algún momento hemos probado el tema de contar o sea cuando tenés ese ganado en parcelas así tamaño de lote importante contar el ganado no es sencillo a campo para mantener una periodicidad en los controles en el conteo del ganado hay dificultades hemos probado algo con imágenes de drones o sea imagen de vuelos de drones ahora se está probando algo con unos paneles unos conteos al lado del bebedero yo creo que son cuestiones que vienen a dar una mano en estas cosas también el tema de la corriente es muy importante o sea saber qué corriente tenés en cada zona del campo es importante para mantener un orden y que el animal esté donde tiene que estar hay sensores que hoy se están probando yo creo que también puede dar una mano interesante en que te avisen al celular en tal zona tenés tan corriente tenés tanta corriente y bueno por ahí o sea yo lo que creo es que en estos sistemas cuando uno empieza a manejar lo que come el ganado cada día y en ser más intensivo todos estos detalles de precisión son muy importantes siguiendo con bueno luego de haber comentado lo anterior es la forma todo lo anterior hace a que esto sea posible hoy los tamaños del rodeo por ejemplo promedio son entre 300 y 1600 cabezas y la tendencia es que nosotros cada vez vamos a los lotes más grandes de animales porque estamos convencidos de que las ventajas son mucho mayores que las desventajas esto por supuesto que depende de la época del año y la categoría de ganado pero el tamaño del rodeo promedio de hoy de ganadera barracas podríamos decir que anda en las 700 cabezas como gran promedio se logra hoy con todas estas herramientas y equipo que hemos descrito que el 56% casi del área total de las 19.190 hectáreas de superficie de pastoreo tenemos una permanencia entre 1 y 3 días y que sobre el resto de la superficie que son zonas geográficamente un poco más difíciles con cierta complejidad de costas de arroyos montes costa de Carahuatá costa de Río Negro ahí se logran permanencias de entre 4 y 15 días y bueno y como para ir cerrando y redondear y ponerle un poco de número a todo esto es el promedio de los 7 ejercicios que están acá en ganadera barraca sobre las 19.190 hectáreas de superficie pastoreo produjo 146,3 kilos de carne equivalente después una particularidad y una forma yo creo que también de medir toda esta evolución que se ha descrito de ese cambio de manejo intensificación en el cual nosotros creemos que hay muchas herramientas importantes y una es la genética en cuanto a cómo ha respondido a este manejo la genética de ganadera barracas cuando nosotros comparamos el año 17,18 18,19 contra el 19,20 20,21 vemos que tuvimos un aumento de un 19% en la carga y a su vez nos permitió un 15% de aumento en la producción por hectárea que es esto que nos permite que en los últimos ejercicios estemos por encima de los 150 kilogramos de carne equivalente por hectárea y para ir cerrando nos parecía importante remarcar algunos puntos que fuimos mencionando sobre la charla que todo lo que hemos comentado son sobre las 19,190 hectáreas de superficie de pastoreo de ganadera barracas de ejercicio cerrado pasado que es una empresa de ciclo incompleto que tiene 6 o más productos de venta que creemos que eso es muy importante que estamos trabajando sobre un 72% de campo natural o sea que por lo tanto todo lo que nosotros logremos hacer mejorar sobre la cosecha del campo natural va a tener un gran impacto en la empresa más 10,4 hectáreas 10,4% de la superficie que son esos campos naturales restablecidos que llamamos que son praderas viejas sembradas por allá por 2015 en algún momento y que de ahí las dejamos que se fueran restableciendo y que tuvieron un periodo de baja pero que hoy creemos que están aportando más que el 75% de las unidades ganaderas están asociadas a la cría o sea que la empresa tiene un foco fuerte en la cría y la cría en su productividad que en promedio tenemos un 94% de preñez con 14% de destete precoz esto es un promedio de los últimos 10 ejercicios que en ese promedio de estos últimos años las mermas entre el tacto y el destete son 6.4% que el promedio del peso al destete son 171 kilogramos y que la empresa por cada vientre entorado desteta 151 kilogramos de ternero por otro lado el logro de este manejo de pastoreo sobre un 56% del área que le decíamos son estas 10.700 hectáreas que se han logrado manejar con permanencias de entre 1 y 3 días y que en los últimos 7 años ejercicio cerrado la empresa produjo 146 kilogramos de carne equivalente promedio por hectárea y por último y no menos importante fundamental para que todo funcione que somos 50 personas trabajando en equipo muchas gracias 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 agustín y fernando para que quiera hacer alguna pregunta el teléfono al que tienen que mandar por whatsapp es 094 05 17 1 10 10 vamos a 094 05 17 10 ahora vamos a presentar un video de 10 minutos que es acerca de la escuela de pastoreo racional de la sociedad uruguaya de pastoreo racional y después damos espacio a las preguntas una reflexión que yo quería hacer es puntos en común entre las dos charlas en las dos charlas ustedes habrán notado que hay objetivos claros y que hay convicción para llevarlo a cabo es decir están trabajando duro para lograr esos objetivos que se plantean además me llamó la atención pero la producción de carne en la cual más o menos andan hoy es parecida 140 y pico kilos de carne yo no creo que eso sea son sistemas que no son maduros todavía me parece que van a más pero de todas maneras si nosotros consideramos que hoy sistemas criadores con ciclo incompleto hoy en el Uruguay una cifra más o menos razonable son 100 110 kilos de carne estar en 140 kilos la verdad que no me parece poca cosa por lo tanto yo invito a todo aquel que a veces dicen bueno pero para qué voy a meterme en esto y bueno 30 kilos de carne multiplicado por la cantidad de hectáreas es un montón de plata y lo otro hace dos semanas fuimos con Frigerio visitamos ganaderas barracas la verdad que nos atendieron fantásticamente bien y pudimos ver todo esto que ellos contaron y yo quiero hacer énfasis los dos hicieron énfasis en el trabajo en equipo y yo no solamente vi trabajo en equipo sino vi lo que Balinho dice las cuatro actitudes del éxito actitud positiva trabajo en equipo mejora continua y compromiso y eso se ve en las dos empresas que eso reina y me parece que son puntos claves para esto así que ahora vamos con el video y después vamos si hay alguna pregunta y listo buenas tardes mi nombre es Juan Pablo Alves soy el director académico de la Escuela de Pastoreo Racional Supra junto con mis colegas Alejandro Michelena Gabriel Fillat y Eduardo Juan Alonso hoy les quiero presentar la Escuela de Pastoreo Racional Supra un proyecto de largo anhelo concretado desde diciembre del 2021 y que busca revolucionar la producción uruguaya en base a pasto debido a su eficiencia bajo costo y gran mejor ambiental el pastoreo racional se baja se basa en cuatro leyes dos leyes para el pasto y dos leyes para los animales estas dos leyes para el pasto se componen por el tiempo de ocupación y el tiempo de reposo de las plantas y las leyes de los animales se componen de la ley de los máximos requerimientos y la ley de los requerimientos regulares entonces esta esta escuela tiene como como misión fomentar la expansión del pastoreo racional a través de la educación y el entrenamiento además entrenar a los productores a transicionar desde el pastoreo continuo hacia el pastoreo racional y esto acercándoles lo mejor lo más avanzado de la educación la investigación y formando y fomentando políticas historiales inclusivas y robustas en educación el objetivo es entrenar no solo a técnicos pero también a propietarios y trabajadores rurales y entrenar o informar a los consumidores sobre los beneficios del pastoreo racional beneficios ambientales beneficios sociales y beneficios económicos por supuesto en investigación nos interesa proponer medir los efectos del pastoreo racional no solo efectos económicos pero efectos biofísicos en el suelo en las pasturas con los animales en el bienestar animal nos interesa introducir el concepto de silvopastoreo que ya está entre los muchos socios que integran la sociedad uruguaya del pastoreo racional el concepto de agregarle árboles para mejorar el bienestar animal y todo esto mediante colaboración con instituciones académicas de investigación con privados y con otros actores que se quieran sumar en términos de políticas nos interesa informar a los legisladores acerca del pastoreo racional para que puedan entender y crear políticas específicas de fomento y de crédito financiación para expandir el pastoreo racional en Uruguay para que accedan también productores medianos y pequeños la mayoría de los productores en Uruguay son medianos y pequeños y es importante que haya inclusividad en esto y que hayan políticas sectoriales porque esto le va a dar una fuente de desarrollo al país que lo puede ayudar a desarrollarse mucho más rápido en materia de actividades la escuela va a tener un contenido teórico y contenido práctico van a ser presenciales y o en línea o los dos pensamos en introducir mentorías de productor a productor y capacitación esta escuela tiene al productor ganadero al productor rural en el centro de todo queremos hacer convenios institucionales entre establecimientos ganaderos instituciones académicas como el ministerio de ganadería agricultura y pesca el ministerio de ambiente el instituto nacional de investigación agropecuaria el instituto plan agropecuario dinavice privados y otros más además intercambios con instituciones del extranjero y tener fluidez en la transferencia del conocimiento hacia el productor en un futuro también se habla de certificaciones y de mercados de servicios ambientales como mercado de carbono que es un mercado que está empezando en esta década y que confiamos se va a desarrollar y que los productores que hacen pastoreo racional van a poder beneficiarse muchísimo de ese mercado de carbono que promete pagar bonos de carbono y comprar créditos de carbono a los productores que así produzcan sobre las bases y los conceptos vamos a hablar en la escuela sobre el concepto el trinomio de suelo planta animal porque los tres son indivisibles en el pastoreo vamos a hablar de los tipos de pastoreos las leyes los fundamentos las diferentes denominaciones dentro de los pastoreos rotativos el pastoreo racional basan el pastoreo racional el pastoreo racional intensivo el pastoreo de ultra alta densidad el malez holístico todas esas diferencias son importantes recalcar que están basadas en los principios de las cuatro leyes que enunció André Guazán vamos también a recalcar la importancia del suelo y del suelo vivo como ayudando a que el suelo vivo produzca funcionalidad vamos a ayudar a que la ganadería uruguaya aumente la producción forrajera y además aumente la producción de carne lana y leche y fibra en general en las bases también de la escuela se abocan a los animales vamos a hablar sobre bienestar animal sobre la habilidad digestiva sobre necesidades nutricionales sobre comportamiento de animales en pastoreo etcétera en el planeamiento y la implantación de un sistema de pastoreo racional vamos a enseñar sobre la importancia de tener objetivos de planear de hacer diagnósticos de hacer anteproyectos de hablar de mapas mapas de suelos mapas aéreos del establecimiento de los análisis biofísicos que haya que hacer del diseño de un sistema de pastoreo racional en sí de los cálculos que lleva ese diseño y además el monitoreo y la documentación con índices de producción herramientas herramientas electrónicas para acompañar calendarios etcétera etcétera otra de las cosas que quería mencionar es el tema de los servicios ambientales porque nos parece que el pastoreo racional está en el centro de producción de servicios ambientales los servicios ambientales se pueden traducir como los beneficios que recibimos de un medio ambiente sano esos beneficios son económicos son sociales y son ambientales y dentro de esos beneficios entendemos que al manejar el pasto de esta forma hay una mayor captura de carbono con eso no solo aumenta la materia orgánica sino que también aumenta la capacidad de infiltración de los suelos aumenta la biodiversidad porque se le da espacio a las plantas para que crezcan de vuelta y todas esas cosas ayudan a que mejore no solo la calidad del agua como la calidad de la carne que se produce de la leche que se produce se captura carbono pudiendo participar en un mercado de servicios ambientales entonces para cerrar sentimos que el pastoreo racional tiene las características para generar un cambio de paradigma en Uruguay es el cambio que queremos todos los productores ya hay muchos productores sumándose a esta nueva alternativa y esto es muy importante para el agro y la economía de Uruguay entonces los invito a todos a acercarse a conocer Supra y a conocer un poquito más sobre bueno acá ahí está ese fue Juan Pablo Ávlez nuestro técnico académico dentro de Supra que es el que ahí se escucha bien es un poco el que lidera todo lo que es el pastoreo racional dentro de Supra que bueno nos basamos mucho en su conocimiento como profesional desde Estados Unidos nos da un apoyo bastante importante y siempre está en contacto con nosotros y bueno ahora vamos a pasar a las preguntas hicieron una pregunta que se la voy a asignar a Agustín donde preguntan qué porcentaje del rodeo se hace por inseminación y qué porcentaje del rodeo se hace por entore por entore hola hola las vaquillonas se presenta el 100% de inseminación pero solamente se inseminan las que están ciclando eso anda en un 80 85% dependiendo de los años de las vaquillonas que están ciclando y en vacas con cría al pie hacemos alrededor de mil vacas por año o sea de unas 8 mil de cría mil vacas con cría al pie bueno yo tuve el gusto de visitar dos veces ganadería barraca y de y de estar en el campo de Juan Miguel Strauman haciendo el EOB y la verdad que cabe destacar un poco como las dos empresas tienen un proyecto lo encaminaron así o sea se armaron una línea de trabajo Juan Miguel comentaba que no existen proyectos de parcelamiento fijo o sea que puede ser fijo puede ser móvil pero también o sea lo que cabe destacar es que se puede hacer tanto en un establecimiento de mil hectáreas de 40 o de 20 mil hectáreas como maneja ganadería barracas y la verdad que creo que dejan un mensaje muy bueno que es se puede se puede hacer pastoreo racional tanto en predios chicos como en predios grandes citar una frase que dijo Juan Pablo Alves que el ganadero que tiene más de mil hectáreas es una opción hacer pastoreo racional el que tiene 500 creo que es algo necesario pero el que tiene menos de 500 es la única forma de subsistir dentro de este sistema que bueno hoy cada vez el precio de los insumos sube y bueno y es más competitiva la ganadería que tenemos día a día un poco por ahí Álvaro no sé si me voy a fijar a ver si tengo alguna otra pregunta que haya hecho el público le voy a hacer una pregunta a las dos empresas incertantes los dos manifestaron que tienen un buen componente de parcelas móviles o sea que se van armando ¿cuál consideran que es la ventaja de tener esos sistemas de parcelas móviles que si bien tienen menos costo tienen un trabajo rutinario bastante importante frente a sistemas más fijos más permanentes a mí la verdad que el tener el esqueleto e ir cortando con piola e ir manejándome con parcelas móviles me permite comer lo que quiero comer es verdad tiene un componente de estar arriba de la parcela arriba del animal arriba de la piola pero logro la presión de pastoreo y comer la planta que quiero en determinado momento a veces estoy un día a veces estoy media mañana a veces estoy un rato y los tengo que sacar pero como lo que quiero esa es la ventaja mía y que es lo que pasa yo he visto como ahora que Esteban hablaba de la madurez de los proyectos yo he visto como ha ido variando la composición vegetal y las comunidades vegetales dentro del dentro del predio entonces a veces son esquinas es un callejón es un pedazo de una parcela o es una parcela que fue respondiendo al manejo de determinada forma como hay otras parcelas que responden poco y nada entonces esa esa plasticidad de lo móvil dentro de lo fijo para mí ha sido la la ecuación óptima para el desarrollo de esto parecido a lo que a lo que decía Juan Miguel a nosotros nos nos ha costado mucho poner alambre fijo por por no saber bien dónde va a ir el alambre la verdad es que lleva no sé si es menos costo la parcela móvil porque andan ellas por ellas pero lleva más costo de mano de obra sin duda lo que hace más complejo en equipos grandes de gente y los lunes es un día complicado entonces cada vez hemos tendido a armar esos esqueletos que dice Juan Miguel pero siempre queremos tener la opción de achicarlo al tamaño que queríamos y si hay un modelo que nos sentimos cómodos es lo que logramos hacer en el campo de Soca que es un campo más chico pero tiene me parece son piolas muy sencillas de 300 350 metros que la podemos armar del tamaño que 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 en el resto del área que es son bebederos más lejos y y la geografía también es más complicada bueno tenemos un mix de fijo y móvil solo una una acotación yo esto del del esqueleto y lo móvil lo manejo mucho para el campo natural para las partes que son mejoradas como hay un componente de descanso y un componente de desarrollo de especies de determinado valor uno va promoviendo alguna especie puntual sea un lotus o más de una pero uno va a ir comiendo sobre determinada calidad de especie ahí ya voy cortando con la máquina de cortar pasto prácticamente que es el diente pero en el campo natural sí no todo responde igual me hiciste acordar en un comentario que quería hacer sobre el tema de la evolución de las especies y todo eso que siempre se habla estamos hablando de sistemas que tienen 5, 6, 7 años de cambio en el manejo frente a una historia anterior de decenas y hasta más de 100 años entonces el cambio de esas especies obviamente que no es automático y por eso yo decía que no son vegetaciones que están maduras para mí todavía están en evolución y obviamente no llegaron a un equilibrio y una cosa que yo vi en la recorrida de campo que hicimos en Ganadera Barracas en un momento salimos vimos una parcela y empezamos ¿cuántos centímetros tiene? primera cosa gente que está mirando y que está midiendo que está sabiendo con cuántos centímetros están saliendo los animales de una parcela y ahí empezamos a discutir si estaba bien si era suficiente si era poco si era mucho y cuánto era estimamos a ojo que eran creo que eran 3 centímetros de remanente y entonces sí porque nos dicen que es poco que tendría que quedar un poco más y yo pensaba en el proyecto gestión del pasto que lleva el plan agropecuario desde hace un año y que está evaluando 30 establecimientos laboratorios donde se está midiendo pasto el promedio el promedio de disponibilidad anual fue 2.4 centímetros y ustedes me dicen que están saliendo con 3 centímetros ya de por sí habla a las claras del cambio de la revolución en el manejo que está provocando ese cambio del sistema bien otra de las preguntas que nos hacían y comentaron que tenían más de 50 personas trabajando dentro de la empresa es y va para los dos porque trabaja solo con Fabián gran mago ¿cómo se hace un poco para capacitar a la gente que trabaja en el establecimiento para que logre lo que ustedes quieren si ese lo manda o se lo capacita o se lo enseña ¿cómo ustedes pudieron hacer implementar eso en el pastoreo racional y un poco cuenten cómo cambió el establecimiento antes de hacer pastoreo racional y cómo trabajan hoy con los empleados y bueno fue un proceso de de cambio Fernando mostró la figura del parcelero que capaz que existe con otros nombres en otros predios pero nosotros le llamamos así esa persona tuvo que ser una persona más bien dinámica joven y con una cabeza abierta diferente al gaucho típico y nos necesitamos a los gauchos pero pero en esa función nos parecía mejor este tipo de perfiles hoy hoy en día hace ya un año y medio que está trabajando una chiquilina no hay un tema físico acá no hay un tema de fuerza hay un tema de cabeza y y la manera es capacitaciones es conversando es recorriendo bastante creo que que si no soy yo Fernando uno de los dos está una vez por semana en cada lote viendo cómo van los circuitos y sin duda que tiene que haber también un orden jerárquico de que se mande un mensaje y el mensaje llegue como tiene que ser abajo la medida en algunos lugares nos ha resultado la medida con la regla un número objetivo es decir queremos salir con este pasto y las entradas también entonces no es está pelado está más o menos pelado sino que medir nos ha resultado efectivo pero sin duda que es un trabajo de todos los días que hay que construirlo y creo que no termina ¿no? No por ahí mencionar de en esto de la capacitación se ha traído algunas personas que están en el tema yo creo que nos dio una mano bárbara en su momento Pablo Echeverry cuando vino y tiene una capacidad de transmitir a la gente su experiencia y le pone número y gana y lo escuchan y lo entienden yo creo esas capacitaciones tienen que estar son muy importantes y lo de la escuela de pastoreos y todo eso en que están laburando creo que va a ser fundamental para estos sistemas ¿no? Yo en mi caso particular valoro mucho eso que dicen ellos la cabeza la iniciativa la juventud no en edad sino mental y fue Fabián vamos a tirarnos al agua con esto y bueno y vamos loco por loco nos pusimos a hacer hicimos los eléctricos pusimos el agua aprendimos nos equivocamos vaciamos caños llenamos caños hicimos todos los errores posibles y hoy hacemos que eso funcione solo y le damos si bien la regla está buenísima y yo vieron algunas fotos que en mi casa se da algo bastante particular tal vez por el tamaño yo le damos mucha pelota a lo que piden los animales y les vamos leyendo y capaz que esto es algo muy sutil pero a veces los animales vienen y se nos paran en la portera y sabemos que ya no da más esa parcela por más que hayan entrado hace un rato o a veces se quieren quedar o a veces quieren ir para otro lado y a veces atendemos ese tipo de demanda puntual de los animales porque hemos tenido ese detalle Bien otra de las preguntas que nos llegan es si volverían atrás o si ven que esto es para seguir y seguir dividiendo cada vez más si ven que los resultados van mejorando y bueno hasta cuándo llegarían a dividir yo creo que que para atrás difícil ¿no? esto vino para quedarse es una forma de intensificar que se puede a toda escala creo con sus diferencias y medidas distintas que habrá que tomar para poder lograrlo según la escala y el lugar pero lo bueno de esto es que ya se están comprobando se están viendo números producciones muy importantes y que cualquier productor en Uruguay lo podría hacer es una gran herramienta Bueno Juan Miguel nos preguntan ¿cómo hacés para manejar los vacunos con los bovinos en el sistema? ¿qué saben que te gustan los bovinos? las ovejas andan ahí yo tengo muchas partes que tienen tres hilos y a veces las ovejas van y vienen por las parcelas que tienen un hilo pero por lo general ellas siguen con las vacas o van antes o van después no hay mayor dificultad en eso a veces están juntas a veces están separadas depende la época depende el trabajo que tenga que hacer como también nacen en estos sistemas también aprenden de chiquitos que tienen que respetar un poco eso y si bien se pasan algunos y todo siempre hay algunos pero no ya no me detengo en perseguirme con que tiene que estar puntualmente en ese lugar y a veces los largo a las partes de campos mejorados y no me queda una en la parcela se disparan para todos lados y bueno cuando los quiero juntarlos juntos y si a veces pero no es algo que me complique de sobremanera ni me arrasen todo el área si las junto si arrasan pero si los dejo así ellas van una oveja por hectárea ni te enterás que andan en la vuelta y aportan muchísimo bien y para Fernando y una última pregunta es sobre las pasturas mejoradas crees que se puede llegar a estabilizar el sistema o tendrían que volver de nuevo a resembrar cuál es un poco lo que buscan bueno lo que hemos visto la realidad de lo que hemos visto es que las pasturas cuando llegan a su cuarto quinto año pierden pierden mucho pie o sea hay huecos se produce menos por ahí tenés un poquito más de calidad pero seguro que estás abajo de lo que fuera eso si siguiera el campo natural en ese lugar y luego es como que pasás y es lo que estamos viendo hoy hoy estamos viendo de que en esos huecos volvieron especies muy productivas por nombrar una porque es la que más vemos sobre todo en la zona de Carahuatá el Paspalundilatatum ha colonizado tremendamente esas pasturas que están en esos descansos y en ese manejo desde hace siete años entonces yo creo que se logra y como decía Esteban hoy es muy reciente claro siete años en una historia con un manejo anterior de otro tipo de pastoreo que muchas decenas de años pero al parecer por lo que vemos es grande la capacidad de respuesta en pocos años ya se está viendo algunas especies y yo creo firmemente que eso va a ir creciendo va a ir creciendo se va a generar un tapiz y va a depender de nosotros en el manejo en respetar los descansos por ahí generar algunas mejoras con algunas leguminosas que podamos ir agregando en un manejo atrás de ese pastoreo acelerar un poquito esa evolución positiva en la producción de materia seca Muy bien hicieron una pregunta para Juan Pablo Alde pero como no lo tenemos en vivo que era sobre cuándo arrancaría la escuela de pastores de pastoreo y cómo se puede participar las capacitaciones ya arrancaron hicieron una en Tacuarembó con Humberto Osorio sobre diseño de empotreramiento hicieron otra con Pablo Ott en Aiguá en el CRC donde se hizo sobre sistemas de agua y bueno y seguiremos haciendo en las otras temáticas actualmente estoy trabajando para Supra bajando a tierra un poco lo que sería la escuela de pastores en el litoral norte así que algún que otro curso habrá ahí se enterarán por medio de Supra o de Terco o las empresas diferentes medios que lo publiciten y es anotarse por lo general para los socios de Supra hay un descuento y siempre están ahí atentos a todo eso y también estamos trabajando con la directiva y una universidad en hacer una especialización para el año que viene en pastoreo racional que sería un curso de de posgrado digamos no es tal cual pero bueno se busca un poco de eso y se está trabajando en eso ya está bastante avanzado bueno gracias a todos por aquí cerramos muchas gracias Agustín, Fernando Juan Miguel gracias gracias Adrián y Álvaro por bueno por generar esto todos los años que la verdad que es un gran mérito y un gran aporte al desarrollo de la ganadería del Uruguay terco cercas eléctricas y bombeo solar PEL y Sociedad Uruguaya de Pastoreo Racional lo invitan a la conferencia presencial y virtual en Expo Prado 2022 Pastoreo Racional presente y futuro hablan empresarios ganaderos referentes ingeniero agrónomo Juan Miguel Strauman Las Acacias Durazno ingeniero agrónomo Fernando San Cristóbal doctor Agustín Sanguinetti ganadera Barracas Tacuarembó preguntas y mesa redonda segunda parte escuela de pastoreo racional desde Estados Unidos ingeniero agrónomo Juan Pablo Alves Sociedad Uruguaya de Pastoreo Racional lunes 12 de septiembre hora 18.30 en el Salón Multiespacio de Expo Prado online en directo por www.terco.com.uy en YouTube Terco Uruguay e Instagram conducción y moderación ingeniero agrónomo Esteban Carriquiri ingeniero agrónomo Adrián Bálsamo se requiere inscripción previa en www.terco.com.uy actividad sin costo organiza terco cercas eléctricas y bombeo solar PEL Sociedad Uruguaya de Pastoreo Racional apoyan Blasina y Asociados Foro Rural todoelcampo.com.uy Rural 610 la radio del país lunes 12 de septiembre hora 18.30 en Expo Prado 2022 22 22